La Dimensión Original La Dimensión Original La Dimensión Original La Dimensión Original Siempre un lucero Y a la espalda lleva el sombrero Cuando va cantando el vaquero Para todos los vaqueros de mi tierra Y que viva Venezuela La Dimensión Original Cuando va cantando el vaquero Cuando va cantando el vaquero Y a la espalda lleva el sombrero Cuando va cantando el vaquero Vaquero, vaquerito, vaquero que me muero Cuando va cantando el vaquero El montano en su caballo ya es tremendo sonero Cuando va cantando el vaquero Con cariño, Rodrigo Parra, Lamar Parra, mis amiguitos Y el vaquero con su caballo Bajando de la montano en su caballo También un saludo le quiero brindar A Barranquillo en la puerta de oro te quiero Viene el vaquero con su caballo Bajando de la montana Vaquero, vaquerito, vaquero, vaquero Tú sabes que mira que aquí te espero Viene el vaquero con su caballo Bajando de la montana Tú sabes que ahora te estoy cantando con la original Esta es tremenda dimensión Viene el vaquero con su caballo Bajando de la montana Viene vagando muy tranquilito Viene el vaquero en su caballito Viene el vaquero con su caballo Bajando de la montana Y viene bajando despacio y lento Bueno que viene poco a poquito Ahora es que vamos a gozar Pero con la original Díselo a tu vito Díselo a tu hijita ¡Viene el vaquero con su caballo! Viene cantando el vaquero Bajando de la montana Él viene tranquilito Que viene de primero Bajando de la montana Viene bajando, viene bajando, viene bajando Coquito, poquito Bajando de la montana Que vaquerito, que vaquerón Que vaquerito con la dimensión Bajando de la montana Es que la original Música 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 Gracias por ver el video.